Vamos a hablar en, pues ya saben, un lenguaje muy sencillo, como nos gusta aquí en Oro Noticias, pero sí entendiendo cómo viene la parte legal sobre el delito de feminicidio. Pues a partir del caso de Cecilia Monzón, pero en general, en general, se trata del delito de feminicidio, pero particularmente con este caso, los tiempos y los procedimientos. Las cosas están caminando muy rápido. Gracias, querido Óscar Solomón Cortés, nuestro abogado de cabecera aquí en Oro Noticias. Qué gusto saludarte, querido Óscar. ¿Cómo estás? Igualmente, mi querida Patti, como siempre, un privilegio y un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, en una segunda audiencia, a Javier, a Yair y a Santiago N., ya les imputaron el delito de feminicidio. ¿Qué viene después? Bueno, mira, ahorita es una parte del proceso muy importante, no solamente para la fiscalía, sino también para la defensa. Posteriormente a la imputación, el proceso lo que marca es la imposición de las medidas cautelares, como tal, pero sobre todo ya viene una parte muy fundamental, que es la parte complementaria de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público va a tener la obligación de recabar todos y cada uno de los medios de prueba, que se tenga lo que pueda tenerse, para que en su momento, después de esta fase, que es la, te digo, la más importante para fines y efectos penales, ya se pueda tener como tal el inicio precisamente de la etapa de juicio oral, es decir, la etapa donde el Ministerio Público como la defensa van a contrapuntear los puntos que tengan cada uno, las teorías del caso que cada uno tenga, y esto será el momento idóneo, justo para que el Tribunal de Juicio Oral tenga toda la información y pueda en su momento tener por acreditado el delito, es decir, porque en este caso reciban una sentencia, y es esta etapa la fundamental para el Ministerio Público para que pueda investigar lo que le falte y pueda investigar, es la etapa complementaria, o en su momento, pues bueno, ya se derive en otro tipo de situaciones, pero en este caso, como es un delito grave, pues lo que procederá en su momento, pues es la imposición de una medida cautelar, que es la prisión preventiva oficiosa, y de ahí, pues obviamente que el Ministerio Público pueda recabar todos los medios de prueba que le falten. Oye, Oscar, obviamente basado en tu experiencia, pero entre los alegatos y la sentencia, ¿cuánto tiempo puede pasar? Mira, en realidad actualmente ya debido a los procedimientos como son en materia oral, el propio procedimiento va llevando de la mano al Ministerio Público y sí nos establece un límite, es decir, la persona debe de ser sentenciada en un tiempo no mayor a dos años, es decir, que el Ministerio Público tiene esa obligación de realizar las etapas tanto de investigación complementaria como las de juicio oral lo más pronto posible. Sin embargo, muchas veces, es importante decirlo, dependerá también de los medios de prueba que se presenten, tanto por la Fiscalía, por la Defensa. Es decir, la defensa ahorita va a tener la obligación de realizar todos los medios de prueba necesarios que precisamente la defensa requiera para demostrar la inocencia de estas dos personas en caso de que proceda y es ahí donde las pruebas ya sean testimoniales, documentales en específico, digamos, de recuerdo que este proceso ya todo se integra por testigos. Entonces, ahí es donde se puede tardar un poco, pero no debe de ser mayor a dos años. En esta audiencia de preparación de juicio oral y el juicio oral como tal y la sentencia no deben de mediar esos dos años. A ver, te pregunto, feminicidio. ¿Con ese mismo criterio de feminicidio va a ser juzgado el autor intelectual, el cómplice y los dos autores materiales? Sí, es lo que comentábamos en alguna ocasión, mi querida Patti, es decir, actualmente el procedimiento penal lo que busca es el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué quiere decir esto y qué tiene que ver con la pregunta? Bueno, que todo va a girar en función al feminicidio. Es decir, que se va a buscar primero que nada acreditar que sí existió el feminicidio y posteriormente eso ya se buscará determinar la culpabilidad que cada sujeto tenga y esto tiene que ver que primero que nada se va a ir por los autores, como se les conoce coloquialmente, materiales, intelectuales. Y una vez acreditado ese tipo de autoría, entonces vendrán ahora sí, por ejemplo, los copartícipes o partícipes, es decir, todos aquellos que ayudaron a que el delito se cometiera y sobre todo se lograra. Por ejemplo, hay participación en distintos tipos de grados, aquellos que ponen todos los medios, aquellos que encubren, por ejemplo. Entonces, es un séquito quizás de personas que son insospechadas, no las conocemos, pero que el Ministerio Público tendrá la obligación en su momento de decir si esta persona sí fue y participó de esta manera. ¿Cuál sería una sentencia mínima y máxima para todas estas personas? Muy interesante este punto, mi querida Patti, porque es uno de los delitos que el sistema mexicano, el sistema penal mexicano vigente, ha tratado de que sus sentencias sean bastante asequibles. Es decir, que actualmente la sentencia es la mínima para el feminicidio de 40 años y la máxima 60. El juez va a tener este criterio, digamos esta ventana, para decidir entre esos años establecer en su momento las sentencias. Entonces, para los partícipes, es decir, aquellos que hayan participado en el delito, las sentencias serán atuernadas, pero para el autor material, estas son las máximas y las mínimas. Es decir, si Javier López Zavala tiene como unos 50... No, ya... A ver, ayúdame, Miquel y Carla, ¿cuántos años tiene Javier López Zavala? Pero yo creo que está, pues obviamente, en los cincuenta y tantos, ¿no? O sea, no hay manera, obviamente, de que pueda salir de la cárcel. Sí, es correcto, mi querida Pati. Este, ya obviamente también se establecerán quizás algunos elementos que la defensa busque que obviamente sea la mínima, pero recordar que en este caso, pues obviamente se necesitará, en este caso como tal, el Ministerio Público tendrá un trabajo realmente extenuante para demostrar estos vínculos en específico entre esta persona y el autor material de los hechos. A ver, Javier López Zavala tiene 53 años, Oscar. Si fuera una sentencia mínima de 40, estaremos hablando de 93, una máxima de 60, ya no le da la vida. O sea, el tema es que se va a quedar ahí el resto de sus días. Es correcto, mi querida Pati. Si esto se determina la culpabilidad, entonces sí procedería a ese tipo de circunstancias que te digo, el Ministerio Público, la defensa tendrá que hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que se haga esta conexión entre uno y el otro. Bueno, mi querido Oscar, como siempre, muchas gracias. Te dejo porque sé que vas a aplicar examen en la libre de derecho. Correcto, mi querida Pati. ¡Duro, duro con los estudiantes para que salgan tan buenos como tú! Hombre, muchísimas gracias, mi querida Pati. Un gusto como siempre, un placer. Gracias, igualmente, querido Oscar. Bueno, es Oscar Salomón Cortés, nuestro abogado de cabecera aquí en Oro Noticias. Y bueno, el tema legal también era importante.